En Colombia va más lento, pero en cuanto haga clic, va a ir muchísimo más rápido que el desarrollo. Claro. Muchísimo, muchísimo más rápido. El proceso revolucionario ya tiene un anclaje previo con toda la estructura de las guerrillas viejas y ahora con estas guerrillas pacificadas, entradas de manera formal en la estructura política, por supuesto el avance revolucionario va a ser a toda velocidad. En Venezuela, para lograr esto, se ha vivido un concepto donde el gobierno y la oposición trabajan juntos. Nosotros tenemos un proceso de falsa oposición que ha hecho posible la restauración democrática de esta desgracia. Entonces, en Colombia se va a vivir más o menos algo bastante similar cuando el gobierno se vea asusado por una izquierda aún más radical. Es decir, imagínate a Petro en la presidencia y a la FARC como oposición principal, diciéndole que continúe con los cambios revolucionarios. Entonces, lo que vamos a tener es izquierda carnívora perseguida por la izquierda carnívora. Ahora, en cuanto a Venezuela, la posibilidad es de que Venezuela despierte y se pueda recuperar. Para que eso se entienda, tenemos que ir a ese mismo eje que está mencionando, el problema de lo que significa la oposición venezolana. La oposición legítima venezolana, la que es conocida, es la que ha hecho posible todo este proceso. Le ha mentido al mundo de una manera descarada al validar un esquema electoral como el venezolano, que simplemente es inviable y que quedó científica y académicamente demostrado que no es posible hacer absolutamente nada en el ámbito electoral venezolano en el año 2004, para el referéndum revocatorio del año 2004. El fraude que se cometió aquí es ejemplo en distintas universidades del mundo para poder manejar el hecho de un fraude electrónico electoral. Adicional a eso, hay un punto adicional, como he explicado desde el 1999, cuando se hizo el proceso constituyente venezolano. En Venezuela no quedó ningún tipo de salida jurídica, legislativa, constitucional para poder salir de esto. Eso no existe. Venezuela, lamentablemente, desde el principio ha vivido un teatro que ha dado la posibilidad de la legitimación de esta desgracia. Si tenemos esos puntos muy claros y entendemos esa realidad, comprenderemos que la única salida para que Venezuela tenga algún tipo de espacio de vuelta próxima a un esquema de libertades lejos del proceso comunista que la tiene tomada, pasa por un hecho de fuerza. Ese hecho de fuerza tiene que venir dentro de un concepto bastante multidisciplinario y entendiendo qué niveles tiene del enemigo Venezuela dentro de su territorio y en lo externo. Hasta cuándo el nivel de deuda te hace totalmente controlado, cuánto de lo que está aquí es hoy está sometido a control y de quién para poder ejercer las acciones claras que puedan evitar un desastre mayor. Si esas decisiones no se toman teniendo en cuenta que la realidad política dentro del marco constitucional en Venezuela es un asunto inviable, no va a haber ningún tipo de posibilidad de recuperación de Venezuela.